Bienvenidos y bienvenidas a la tercera cápsula sobre derechos de autor de nuestro plan Ahora Cultura, herramientas prácticas para los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio. Como ya vimos en la cápsula anterior, el derecho patrimonial implica que cualquier persona que quiera usar una obra tiene que pedir permiso al titular de los derechos de autor de esa obra. Ese permiso se llama autorización o licencia. ¿Cómo se otorga este permiso, autorización o licencia? Esta licencia podría ser incluso de palabra, pero lo más conveniente es que quede por escrito, para que después no existan dudas respecto a la existencia de la licencia y a su contenido. Esta autorización podría estar contenida en un correo electrónico o en un mensaje de texto, y es totalmente válida. No necesitas ir a una notaría. Lo que sí es importante es que la autorización sea suficiente para los usos requeridos. Por ejemplo, el titular de los derechos de autor te autoriza únicamente a poner a disposición un video en YouTube, pero si luego lo difundes por Facebook, estarás cometiendo una infracción, puesto que ese uso no está comprometido en la autorización. O si el titular de una canción te dio permiso para publicarla en una plataforma determinada, eso no significa que puedas modificar su obra. O si conseguiste el permiso para hacer 100 copias de un libro, no puedes hacer 200. También debes tener en cuenta los plazos y las restricciones geográficas que la autorización contempla. Por ejemplo, si el permiso es para usar la obra por un mes, no la puedes usar más tiempo. O si se permite el uso solo dentro de Chile, no puedes realizarla en otros países. Es muy importante que la autorización contenga la individualización de la obra y los usos permitidos, detallando medios, territorio, plazos y cualquier otra condición que especifique el titular en la licencia o permiso. El titular podría solicitar una remuneración y en ese caso sería una autorización remunerada, como también podría permitir ciertos usos de forma gratuita. Es importante entender que la autorización o licencia no es lo mismo que una sesión. En la autorización, el dueño de los derechos de la obra es quien permite el uso de ella, bajo ciertas condiciones. En una sesión, el titular transfiere su derecho patrimonial, permitiendo que otra persona sea titular de los derechos de la obra, sin perjuicio de los derechos morales que son intransferibles y siempre pertenecerán al autor. Mucha información. ¿Te quedaste con dudas? Revisa la Ley de Propiedad Intelectual, consulta en nuestros manuales de emprendimiento en el sector creativo y visita nuestro sitio web donde podrás encontrar una guía completa sobre los derechos de autor en la sección descargas. Te invitamos a ver el siguiente y último capítulo de este módulo, en el cual te contaremos sobre patrimonio cultural común y algunas excepciones sobre el derecho de autor.